¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Directo a Marca Lanzarote. Bienvenidos a este repaso del fin de semana de todos los partidos que ha habido muchos en diferentes modalidades deportivas. Y la verdad que nos ha dejado... Empezamos por el Unión Sur y Eiza. Robert, muy buenas noticias. Así es que el conjunto de Maxi Barrera. Robert, buenas tardes. Buenas tardes, Guillem. Sigue sumando. Fortín del Municipal de Eiza, que de momento está inexpugnable. Nadie ha sido capaz de ganar. En este caso suma un empate 2-2 ante el Guadalajara. Un buen equipo que llegaba como tercero en la clasificación. Y Robert, un poco como segundo en la clasificación. Y como análisis general, podríamos decir que es un empate con sabor a victoria o diríamos que muy bueno. Lo primero que hay que decir es que se ha medido ante un equipazo, Guillem. Un auténtico equipazo. Un equipo de Guadalajara con uno de los mayores presupuestos de la categoría. Un equipo que venía muy bien en una segunda posición consolidada. y que se presentó en el Municipal de Eiza conociendo también de forma y manera clara cómo jugaba el conjunto sureño. Le puso las cosas muy difíciles, pero una vez más la personalidad que demuestra el conjunto dirigido por Maxi Barrera es increíble. Y de nuevo volvió a demostrar que no está en esta categoría para ser un mero espectador. Y remontó un partido hasta en dos ocasiones que se le había puesto muy complicado ante un grandísimo rival que, como te decía, sabía bien lo que tenía que hacer y además está formado por una gran plantilla. Con lo cual, un punto espectacular. No solo por lo conseguido entre Guadalajara, sino también por cómo lo hizo el conjunto sureño con muchísimas opciones incluso al final de llevarse el partido. Y, Robert, hemos hablado ya en más de una ocasión de esa baja muy significativa al principio de año de Enrique Castaño y lejos de caerse el equipo, yo creo que ha dado un paso al frente como bloque, como plantilla y ahora mismo es que este unión sur yaiza, lo mires por donde lo mires, Robert, es un equipo que tiene muchas alternativas. Sí, no tiene a Castaño, pero siempre juega con uno más, que es el Moja y el doble de Moja. Hace kilómetros por dos jugadores, es una cosa de locos. También está a muy buen nivel Marco Siberio, que marcó un golazo, fue el empate. Recordamos cómo fue el desarrollo del partido, se adelantó el Guadalajara, empató para la Unión Sur yaiza a Marco Siberio y, de nuevo, en la siguiente acción o muy poquito después, el conjunto acerrense cogió de nuevo ventaja en el marcador con ese 1-2, hasta que al final, en el 90, con insistencia, con calidad y con mucho acierto, el Unión Sur yaiza consiguió ese empate, obra de Malik, en una salida de un córner. El primer tanto fue de Siberio con una auténtica chilena, un golazo. Y el conjunto de Maxi, que suma un punto que le permite, además, de demostrar ese nivel que está dando en esta competición, mantenerse también en puestos de playoff, que no deja de ser importante, pero tiene una salida muy complicada la próxima semana y es también meritorio que, después del desarrollo de estas primeras ocho jornadas, el equipo ya le saque nueve puntos a la zona de descenso. Y, al final, no podemos olvidar que es el objetivo, este primer año, del conjunto de la Unión Sur yaiza. Sí, sí, que por muy bien que lo esté haciendo el equipo sureño, no hay que tampoco desvirtuar la competición y desvirtuar también el papel de la Unión Sur yaiza, que ojalá sea poder aguantar el tirón todo el año, pero, desde luego, que, en primer lugar, lo que hay que afianzar es la categoría y mantener siempre esa renta, que ahora es súper amplia con el descenso, que es, repito, ese objetivo, como comenta Robert, del conjunto de Povedano, que es mantener la categoría y, a partir de ahí, todo lo que pueda sumar, bienvenido sea Robert. Y, ya, en un análisis general de la clasificación, recordad que la Unión Sur yaiza, con este punto, sigue en puestos de playoff, 17 puntos en estas primeras nueve jornadas, que son números espectaculares, y también destacar el papel del filial de Tenerife, Robert, que se coloca ahora mismo primero en la general, segundo es el Getafe B, que, precisamente, será el próximo rival del conjunto Chicharrero, y el Guadalajara, el recién equipo contra el que se enfrentó el Unión Sur yaiza, es el tercero, con lo cual, Robert, un Tenerife B que también ascendió este año y que está mostrando un nivel altísimo. Fíjate que me llama la atención los otros dos equipos canarios, tanto el Tenerife, como tú ya acabas de comentar, líder sólido de esta categoría, tiene una puera de fuego tremenda el conjunto de Leandro Cabrera Maciño, la próxima semana visitando al filial del Getafe, que es, ahora mismo, segundo clasificado en la competición, detrás de él, jugarán primero contra segundo, pero también me llama poderosamente la atención la campaña tan horrible y tan desastrosa que está realizando el Atlético Paso, un Atlético Paso que viene a hacer play-off la temporada pasada, que parecía que se había consolidado ya en la categoría y que no acaba de despegar, una nueva derrota para el conjunto palmero, que le deja muy hundido en la clasificación, únicamente con dos puntos sumados después de esas ocho primeras jornadas, y la verdad que le deja tocado, ¿no?, otra vez al conjunto de La Palma, porque los otros dos rivales, en este caso del archipiélago, tanto Club Deportivo Tenerife primero como Unión Suria, quizás quinto, le están ganando por la mano. Hablamos de esa ventaja del Unión Suria, quizás de nueve puntos con respecto al descenso, pues el Atlético Paso es todo lo contrario, tiene nueve puntos por encima para salir de esa posición roja. Robert, nos vamos a la tercera división, hablamos del San Martín del Club de Fútbol, hablamos de ese partido importantísimo, vital, con el regreso a Les Llunes, de hecho, pues titulamos un poco por ahí, ¿no?, la importancia del regreso del delantero, porque el conjunto de Juan Antonio Machín está haciendo bien las cosas, pero está teniendo unas carencias de gol enormes, pues volvió a Les ya sin molestias, anotó, ganó, esteló el San Bartolomé al Villa, y ya sale de los puestos de descenso. Tres puntos importantísimos, necesarios, pero es que además, ante el rival Villa de Santa Brígida, venía a ser el equipo revelación de la competición, lo comentábamos en el mes de agosto, que se había reforzado muy bien, sobre todo con la llegada de Chiqui al centro del campo, el ex de panadería Pulido, que le estaba dando mucha solidez al conjunto del Villa, y que había conseguido unos grandísimos resultados en este arranque de competición, pero también comentábamos también por allá por el mes de agosto, que si Alex Llunes estaba en condiciones, el San Bartolomé optaría a todo, y ese primer balón que toca y la pone dentro, es la diferencia quizá, bueno, sin quizá, es la diferencia con otros partidos, es un jugador que en esos metros finales no se equivoca y la enchufa, y al final la diferencia entre ponerte por delante y tener que el otro equipo abrirse y buscar puntuar, en el Pedro Espinosa, pues cambia muchísimo. Sí, porque estábamos hablando de un San Bartolomé que mirando los números, ya los analizamos la semana pasada, estaba compitiendo muy bien, de hecho solo había encajado dos goles en lo que iba de campaña, pero claro, estaba sumando muchos empatos sin goles, y necesitaba ese plus, que eso al final te catapulta a sumar de tres en vez de uno en uno. Podemos ver el gol de Alex en la web de Radio Marca Lanzarote, a lo largo del día nuestros espectadores si quieren podrán verlo, no solo el pase que es buenísimo, pero yo, y la finalización evidentemente de Alex, que es una locura, ese es el desmarque Guille, va hacia el central, se separa, son cosas que otros jugadores no tienen, y que además de esa finalización espectacular que hace, es como se busca el espacio y como ataca sobre el central primero para buscar esa posición de ruptura y permitirle ganar esos metros para hacer el gol. Creo que no hay muchos jugadores en esta categoría que tengan esas condiciones, y la diferencia evidentemente en este partido fue Alex. Bueno, pues ocho puntos para el San Bartolomé, que salen los puestos de descenso, Robert, y nos vamos a la Unión del Burial Lanzarote, que también ganó el pasado fin de semana, en los Llanos de Ariadne, en La Palma, victoria por la mínima, y el equipo de Juan Carlos Socorro, después de muchas semanas sin conocer la victoria, suma de tres y se acerca un poquito más al playoff. Sí, y le dan a gracias a Ruimán, que para ese penalti al final, y que permite al conjunto lanzaroteño, después de cinco jornadas, al conjunto rojillo, traerse tres puntos muy importantes, que le ayudan además para ese enfrentamiento que va a tener en la tarde-noche de mañana, ese enfrentamiento ante el Racing de Santander en la Copa del Rey, es una victoria. Tiene que decir que viene a ganar el Riazor, uno, dos, y muy consolidado el equipo Santanderino. Comentábamos antes de empezar, si es bueno o es malo, no sabemos muy bien si va a poner un equipo, yo entiendo que el conjunto Santanderino no va a salir con todo, pero sí que es cierto que... Yo te compro tu teoría, que al final cuando un equipo está en tan buena dinámica hasta el último jugador... Claro, para estar a ese nivel no solo es jugadores, necesitas también una idea, si no, no eres líder tan consolidado y tan sólido en la Liga y Promotion, estamos hablando de la segunda división, que no es una broma, son muchas categorías de diferencia y jugadores de altísimo nivel que además están en buena dinámica individual y buena dinámica colectiva. Bueno, pues el conjunto rojillo-Rober que suma, gracias a esa parada de Ruimán, tres puntitos que le vienen muy bien porque la verdad que le está costando un poco sacar los partidos adelante o por lo menos saldarlos con victoria para una unión de la Copa del Lanzarote que como siempre se le exige o por lo menos se le marque ese objetivo de pelear por el asunto. Al equipo es difícil hacerle gol, los equipos de Juan Carlos Socorro sabemos cómo son y es difícil generarle, no solo meterle gol, sino también generarle oportunidades. Sí, pero después tienes que marcar y en este caso la verdad que ese gol de Adirán Machín, le da mucho aire a la Unión Deportiva Lanzarote, que estaba en una dinámica de cinco jornadas sin ganar, con esa derrota en Tamaraceite y que necesitaba volver a engancharse a zona cercana, todavía no está, pero cercana al playoff. Por cierto, un Adirán Machín que se ha convertido en estandarte del conjunto rojillo en los últimos años, la verdad que está haciendo unas temporadas buenísimas el joven jugador lanzaroteño. Robert, nos vamos rápido a la interiúnula preferente, con esa victoria, diría, muy ilusionante del Tinajo, que vuelve a ganar Robert, y bueno, una derrota del Taiche, que en este caso manda al equipo azulón a la zona media-alta de la tabla y al Taiche, que lo entierra un poquito más en la clasificación. Sí, un Tinajo que está colocando los cimientos para firmar una gran temporada, Guille. De momento se está haciendo fuerte en su casa, pero está sumando puntos a domicilio, puntos muy importantes, no solo para la permanencia, sino también para ver en ese segundo tramo final de competición. Está a cuatro puntos. A ver cómo llegan los equipos, sabemos que en Gran Canaria al final se refuerzan, que tienen más opciones seguramente que en la isla de Lanzarote, pero el trabajo que está realizando Orlando Lemes es espectacular, porque los resultados le están acompañando y eso afianza también la idea del grupo y la idea que puede tener el Club Deportivo Tinajo en una temporada, que recordamos que no ha sido buena la anterior y que venía con ese cambio en el banquillo, se está adaptando muy bien Orlando al equipo y el equipo a la competición y ahí está, cuatro puntos del playoff. Y nos vamos a la juvenil división honor, Robert, la carrera cruz, victoria importantísima y necesaria de la orientación marítima ante el universitario después de empatar la semana pasada contra el Doramas, que es un rival directo ahora mismo, por eludir el descenso, el empate la semana pasada subo a poco y la victoria de esta semana, por la mínima, 0-1, permite que sea algo mejor el punto, con lo cual son cuatro puntos en estos dos últimos partidos contra equipos que están en descenso, uno penúltimo y otro antepenúltimo. Sí, pero el conjunto del Unión Sur-Yaiza está más cerca. Pero está más cerca, Guille, está más cerca, hay que tener confianza. Yo la tengo, yo la tengo. Esta derrota no es buena, evidentemente, por el rival y por cómo se produce, pero sí que es cierto que está mucho más cerca de los resultados. Y si analizas la clasificación, yo estaba viendo ayer por la tarde, después de comprobar los resultados, qué rivales les viene ahora y qué partidos tiene, ahora tiene un buen partido para sumar de tres en casa y prácticamente incluso podría llegar a salir del descenso los dos equipos. La próxima semana… Bueno, Maritima está fuera, ¿eh? Maritima está fuera, pero podría, juega contra el Juventud Laguna, creo que es, ¿no? Me parece que es el Juventud Laguna y el Yaiza contra el Universitario, que es el último clasificado. Para mí esta es una final. Sí, sí, sí. Además lo dijo Ezequiel, recuerdo hablando de partidos de su liga, él decía, si no ganamos en casa, seguramente si le preguntás, no lo sé, pero si le preguntás a Ezequiel, oye, ¿qué ocurre si no se gana el Universitario? Pues si no ganas el Universitario lo vas a hacer muy complicado, porque si no ganas al Colista en esa zona apretada de abajo va a ser muy complicado, obviamente que puntúes contra las Palmas, contra el Tenerife, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual creo que este partido del fin de semana en Yaiza, el próximo que viene, es vital una final para el Unión Sur-Yaiza y también obviamente para el Maritima, porque tampoco está demasiado holgado en la clasificación. ¿Sabes qué pasa? Que además, yo creo que cuando comentaba Ezequiel es un marcador, hablábamos con él sobre el desarrollo de esta competición, no contaba con que los de abajo sumasen tan pocos puntos. Tan pocos, sí, sí. Claro, entonces eso le va a permitir tanto orientación marítima, como el Unión Sur-Yaiza, que en esos enfrentamientos directos pueden sacar la cabeza. El Yaiza está a dos puntos de salir haciendo un mal inicio. Claro, con un desastre de inicio de competición. Y ellos lo saben, saben que el equipo va a ir a más, porque tanto Ezequiel como Basilio conocen perfectamente a los jugadores y la categoría y eso es un punto a favor. Y equipos como el Barranco Seco, que ha sumado puntos, equipos como el Juventud Laguna, que ha sumado puntos, se pueden llegar a meter en una zona complicada. Y ya te digo, esta semana para mí es vital. Para los dos, ellos lo saben seguro. Bueno, esta semana no hay competición. La siguiente, esta semana no se juega. Se para la División de Honor por ese festivo que se produce el viernes. Hay un pequeño parón, se retomará la semana siguiente y juegan. Tienen casi 15 días para preparar el partido. El problema que estoy viendo, que es verdad que la parte de abajo está ganando poco, pero lo estoy viendo, como hay un grupo que está compuesto por el universitario, que es el último, que está haciendo un muy mal año, el Unión Sur, Yaiza, Doramas, Barranco Hondo, Marítima, quizá el Etico Paso y Acodeti, todos esos equipos están ganando con dificultad. ¿Qué ocurre? Que al final son muy pocas plazas las que dentro de ese grupo te permiten salvarte. Con lo cual, para los intereses del fútbol anzaloteño, necesitamos que de esos seis equipos, dos de ellos sean el Yaiza y el Marítima. Yo sigo diciendo que hay espacio para los dos y que además el crecimiento de los equipos va a ser importante. Robert, rápidamente, mañana analizaremos más en detalle la primera regional, porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero bueno, si quieres una pequeña pincelada, el Unión Sur, Yaiza B, que se coloca a cambio de líder, bueno, ya lo hemos comentado, que va a haber muchos cambios en las semanas, porque está muy apretada la parte de arriba, pero a cambio de líder, el Unión Sur, Yaiza, ahora mismo se coloca como líder en solitario con 15 puntos después de su victoria 10-0 ante el Lomo. El Inter de play-off anda de Tavo, que fue también capaz de ganar y se coloca ya segundo. Y Sporting Tías, que venció en ese duelo de titanes al Marítima por la mínima, se coloca tercero y el PC, Robert, pese a la derrota, pues que sigue en puesto de play-off. Sí, una jornada que tenía tres partidos destacados, con esa victoria del Valterra ante el PC, con esa victoria que mete ya el Lanzarote de cabeza ya en esa quinta posición, y esa victoria también muy importante del Sporting Tías, que le permite llegar al play-off ante una orientación marítima que poco a poco va cayendo en zona media de la tabla y que se está complicando mucho el conjunto de la destila a la hora de poder alcanzar los puestos de play-off. Acaba de empezar, evidentemente, y ya ha jugado, hay que analizar también, ya ha descansado y ya ha jugado, conjunto de Carmelo Hernández, contra prácticamente todos los que están en la zona alta, pero sí que es cierto que esa derrota ha hecho daño a la orientación marítima porque era un partido vital para ellos, por la diferencia que ya se abre con algunos de los equipos en la zona alta. Hablamos de balumano masculino, Robert, del San José Obrero, que continúa bregando en esa división de honor plata masculina, Robert, y el conjunto de... Para mí una de las noticias de la semana esa victoria, sí, sí, porque lo necesitaba, ya estaban ya viendo, ya llegan los primeros refuerzos y era importantísimo ya sumar porque si no te distanciabas mucho llega en una zona, sigue en una zona complicada el conjunto del balumano lanzarote, pero con los refuerzos y seguramente con el input que les da este triunfo podrán llegar a salir. Hablamos también de balumano, en este caso de las chicas, compitió el puerto del Carmen en la división de honor oro, cayó derrotado el conjunto de la tiñosa, Robert, bueno, lejos, ¿no? Muy lejos, muy lejos del líder, en un desplazamiento que necesitaba suplir por la falta de esa primera jornada, donde no pudieron viajar por los problemas con los aviones, con los vuelos y nada, muy lejos del Unatlántico-Pereda que se coloca líder con esta victoria, ya lo sabían, las locales, las santanderinas sabían perfectamente que ahora tienen que visitar Triterroy y que necesitaban esa victoria para colocarse líder y llegar a casa del tercer clasificado, en este caso Cicard, que no conoce la derrota, con la posibilidad de mantenerse arriba. Bueno, pues derrota del puerto del Carmen ante el Unatlántico-Pereda, como comenta Robert, en una categoría donde el puerto del Carmen sabemos que seguramente no tenga los mismos objetivos que Cicard, sobre todo, y que Zonzamas, que ambos, están en la zona alta de la General. Robert, terminamos este repaso al fin de semana con esa victoria de Lidia Dan y José Manuel Hernández en la Ocean Lava, que nuevamente Robert tiñó las calles de la isla y, sobre todo, también que congregó a más de 500 triatletas. Eso llama la atención, Guillermo. En varias modalidades, muchísima presencia, han crecido con relación a las últimas ediciones, una buena organización, centralizada en Puerto del Carmen, con esas plazas de las naciones, con muchísima actividad y muchísima presencia turística, viendo el desarrollo final de la prueba y la verdad que Lidia Dan repite, además, porque era la actual ganadora y vuelve a... Y esto creo que da caché a la... A subirse al podio. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana un poquito más de Liga Regional en ese directo marca Lanzarote a partir de una tarde en la 104.5. Nos despedimos por hoy de los espectadores de Lancelot Televisión. Que pasen buena noche. Gracias.